¡Mauricio Presidente! ¡Se siente, se siente! ¡Mauricio Presidente! ¡Se siente, se siente! ¡Mauricio Presidente! ¡Se siente, se siente! ¡Mauricio Presidente! Bueno, qué decirles. Primero decirles que estoy recién comenzando a salir de mi virus. No sé qué tuve. Bueno, así que voy despacio. ¡Qué alegría enorme tenemos todos! Creo que es inexplicable la emoción que sentimos y va a ser difícil poner en palabras todo lo que uno tiene en el corazón. Pero sepan que queremos antes que nada agradecer, agradecer y agradecer a todos los argentinos y argentinas, a todos. Gracias. ¡Mauricio Presidente! Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy sentimos que estamos ante un comienzo, ante un nuevo tiempo, que seguramente construya sobre lo que ya hemos construido, cosas nuevas, para que nos acerquemos cada vez más a esos sueños tan enormes, tan lindos y tan históricos que siempre tuvimos los argentinos y que vamos a tener de acá al futuro cada vez más. Vamos a trabajar fervientemente, duramente, con alegría, pero con esfuerzo también para que todos, todos podamos vivir mejor, como dice Mauricio. Yo sé, sé que hoy hay muchos hogares humildes de nuestra Argentina que están festejando y que están sintiendo una nueva esperanza. Pero también sé que probablemente haya algunos hogares, o muchos quizás, de gente humilde que esté preocupada, que esté con sensaciones de temor. Y lo único que queremos decirles es que especialmente para ustedes vamos a trabajar. Muy especialmente para todos ustedes. Cada decisión que el gobierno nuevo tome, será una decisión que todo este equipo y toda la enorme cantidad de personas que nos acompañan, vamos a hacer con el corazón puesto en que todos estemos mejor, que todos estemos cuidados. No hay nada que temer, todo es esperanza, todo es alegría. Vamos a cuidar a todos los argentinos. Y vamos a gobernar para todos. Porque lo que más necesitamos es paz. Lo que más necesitamos es un poco más de amor entre nosotros y más unión. Hoy yo quiero darle gracias a todos, a todos, muy especialmente a mi familia, a la gente de mi querida Ciudad de la Prida, a todos los que nos han acompañado en la campaña, a todos, a mi novio, a mi hijo, a mis hermanos, a mis padres, a todos. Pero sobre todo quiero darle gracias a Mauricio, porque confió en mí una vez más. Y porque sé que tiene su corazón puesto en un gobierno para todos. Y eso me da una enorme paz y una enorme esperanza para nuestro futuro. Gracias. 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 Gracias.